Mujeres de la PM, el podcast, llega gracias a The Westin Lima Hotel and Convention Center. Amparo Arenas nos dice, chicas, lo hacen muy bien. Ay, qué bueno. Me encantó verlas, no solo escucharlas. Katia, muy buena recomendación, la de The Affair. Bacán, la vi dos veces, dice. ¡Asa! Oye, es buenaza esa serie. Amparito, gracias. ¿Te habrás identificado, Amparito? Espero que no, espero que no. Pero esa serie es buenaza, si no la han visto, véanla. No lo siguen. Bueno, entonces te cuento, amiguita, que Guillermo Tomás Sánchez Becerra te recomienda que te peines. ¿Qué te peines? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Almendra? ¿Cuántas O hay ahí? ¿Qué le pasó a Almendra? Está despeinada. Y Guillermo, escucha, nunca se te, no te cruces con Almendra. Es la que no es patazo ahora. Escúchame, es el look así, despeinado. Sí, le toca a la señorita Nelly a la orden. ¿Por qué? ¿Por qué? Es como, sí. A ver, ¿qué dice? ¿Qué es eso? María de la Puente dice, muy buen, muy buen tema. ¿Cuál? ¿Cuál? Está molesta. Está molesta. Pero sugiero a Yanela no interrumpir las intervenciones de los demás, no voy a hablar. ¡Uy! Yo creo que, yo creo que esto es la verdad. El productor no quiere decir algo, ¿eh? El productor me lo rompe. No, te agradezco. Esto es como cuando chifas, cuando la galleta la suerte de chifa, la abres y no sale suerte. Y no sale suerte. Y te dice, hoy volverás al chifa. Claro. Yo quiero ver, yo quiero ver quién ha sido el nombre. ¿Qué le tocó? ¿Qué le tocó? Quiero pegar esto de la Puente, cuál es el nombre. Más bien, gracias. Gracias, Marisa. Se lo venimos diciendo hace rato, no nos acercamos. Hace 10 años. Hace 10 años le pedimos. Pero yo soy así. Pero yo creo que eso es una manía. Es así. Bueno. Es una manía la que tiene, ¿no? Es una manía. Sí, se emociona. Ahora yo voy a leer mío, esperemos que sea bonito. Dice, Pati C.R. Dice, piedad, manito, manito. ¿Qué es? Controlen el volumen de la súper risa de Doña Rebe. Que encima se acerca más al micro para gritar. Carlita volteada, emoticón de risa, 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 risa. Por favor, es estresante estar subiendo y bajando el volumen. Es divertida, pero duelen los oídos. Gracias, emoticón de chinito riendo, riendo, riendo. Yo creo que eso lo mandó Renato. Sí, yo también. Yo creo que eso lo mandó Renato, que dice que es Pati C.R. y vendrá Renato. Así la es. Y lo peor de todo, que a ese le han dado 32 likes. ¿32? Sería lindo que esta producción también ponga comentarios chéveres. Sí, sí, sí. ¿No? Qué bueno. Se las ha agarrado con nosotros. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que esta producción tiene una manía, una manía muy, muy jodida con nosotros. ¿Cuál? Nos tienen hambre. Nos tienen hambre. Sí, y nos han mandado esos... Yo creo que envidian tu pelo. Sí, además, además. Y hoy... El que tiene la melena así, que hace así todo el rato. Sí, sí, sí. Sácalo, pelo. En algún momento vamos a subir su foto para que se den cuenta. Bueno, hablando de estos maníacos, hoy día vamos a hablar de las manías. ¿Qué les parece? ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ajá! ¡Woohoo! Esa risa, Dios mío. Hoy te ha salido bien bonito, ¿eh? Oye, no sabes que vengo de hacer clase de canto. Ah, con razón, porque es un agudo, pero directo al timbre. El vivo vivo. Oye, paréntesis, mi gatita, mi gatita, cada vez que la escucho cantar en los shows, una modulación, un control de la energía, un volumen exacto, afinada. Nikitos, fue una cosa... Unos agudos impresionantes. Oye. No, además mantiene la nota limpia. La sostiene, la sostiene limpia. O debe ser, pues, que acá en el Westin es el sonido que es mejor. No, pero en Iquitos no estábamos en el Westin y se escuchaba muy bien. Bueno, está para ser dona de Mamma Mía, está para ser dona de Mamma Mía. Hoy sí, hoy sí. Para otro lado. Fischer, Fischer, está para ser dona de Mamma Mía. Fischer, escucha. Fischer va a ser Mamma Mía en España. Pues hombre, si tú crees que yo voy allí y le hago la del casting como la dona. Por supuesto que sí. Vamos a verlo. Una dona española. Vamos. Vamos. Vamos, ya hacemos podcast de allá. Nuestra manía, nuestra manía de viajar no la podemos dejar. No. Qué bárbaro, ¿no? Hoy, otra vez, al tomar nuestro desayuno. Oye, lindo, ¿ah? Horrible. Se lo canta horrible, se lo canta. Escúchame, bueno. Escúchame una cosa. Yo creo que los españoles no van a sentir ningún tipo de diferencia en el centro. Vamos, eso es nuestra... Empecemos con el tema. Joder, Shofi. Joder, Shofi. Joder, joder, cómo queremos viajar. ¿Están de acuerdo en tirarnos un jue... ¿Qué pasa? Jueves al lunes, no vamos a España. Jueves al lunes no seas palomilla. De jueves al lunes ir a cruzar el charco. Y nos venimos. O sea, yo me voy, pero de jueves al lunes, pero si el lunes es el siguiente mes. Claro. Del siguiente mes. Bueno, ustedes canten, ¿ah? Yo ya les iré. O sea, el jueves del 2022 al lunes del 2023, más o menos. Yo me encargo los pasajes, se haga vos. Ah, bueno. Ah, no, si tú invitas, ya es otra cosa. Vamos a ponerlo, ya. Una cosa de locos. Bueno, hoy, como dijo Rebeca, estamos hablando de las manías. Así es. Y nadie ha dicho ningún. Y nadie ha dicho nada de las manías, pero bueno, sí, el viajar puede ser un tema de manía, porque qué rico, cualquiera quiere tener esa manía, ¿no? De viajar, de viajar, de poder tener el tiempo para viajar y todo. A ver, ¿quieren que les diga qué significa una manía según nuestro producto que ha puesto aquí en la pauta? Sí, que ha hecho su chambazo. Y dice, información para hacer un podcast alturado. ¿Qué nos habrá querido decir? Manías. Ajá. Costumbre o comportamiento raro o preocupación injustificada. O trastorno o enfermedad mental que se caracteriza por una euforia exagerada, la presencia obsesiva de una idea fija y un estado anormal de agitación y delirio. Bien conchudas son estas, por mi madre. Miren, ¿saben qué pasa? Me voy a tirar todo en moverlo. Es la envidia. Es la envidia. Es bien conchudas estas. Cada uno, yo ahorita mismo las destapo. A ver, di pues algo. Pero no te puedes parar porque es un videopodcast, no se escucha. Ah, ok, ya. Yo voy a empezar a contar las manías de cada una de estas cosas. A ver. Sí. A ver. Yanela, dos puntos. Su manía es, ella necesita tener la agenda llena. Ah, sí. Sí, sí, sí. Es verdad. No, tiene otras. Ah, tiene otras. Tiene varias. Ah, tiene, pero la que se me viene a la cabeza. Cada una dice una, ¿ya? No, ya tampoco me quieran tanto. Vamos a cantar. No, pero cada una dice una manía. Chicas, chicas. Que le he observado a las otras. Ya, ya, ya. Ya, ya, cada una dice una manía. Qué miedo, dice la manía. Ok. Yanela, negra, dos puntos. No puede tener la agenda vacía. No puede, no puede, no puede, no puede, no puede, no puede, no puede. Se estresa, se estresa, se estresa. Y luego sigue larga de viaje y luego regresa y le dice estresa, se estresa, se estresa. Y así. La Katia Condos. Ella dice que no es maniática. No. Ella sí es maniática del tiempo, cosa que no está mal, no está mal. Y su manía es que no sabe disimular su cara. Su cara. ¿Pero eso sería una manía? No, no sé. No sé, eso es que soy pésima actriz. No te chapo ninguna, oye, no le chapo. No, pero sí, soy súper maniática, soy recontra maniática. Y se quiere despachar. No chapa, no chapa ninguna, dice ella, cuenta. No, 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 yo sé, pero te cuento. Sin miedo. No, pero es que si te... Pero manía, a ver, tú, tú, una manía mía, suelta nomás. Yo creo que la del tiempo sí es una manía. Ajá. Yo creo que sí. Sí, porque me angustia, me angustia. Sí. Y mis hijos me dicen, ¿ah? Sí. Mamá, o sea, ya, o sea, está bien, hay que ser puntual, pero ya mucho. Ya dicen, ya. Distiende, distiende la vejiga, distiende. Tiene una manía, además, que habla con todas las cosas. 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 Cosas, es correcto. No personas. Cosas. O sea, pero cuando se va de viaje lo notamos más, ¿no? Llega a la habitación, porque no me ven en mi casa. Cuando estuvimos en África. Lámpara, qué bonita eres, lámpara. Eres muy bonita, lámpara. Se acerca así a la lámpara y le habla así. Eres muy bonita. No, no, y se enoja con las cosas también. Ay, ¿por qué esta bolsa está acá? ¿Por qué estás acá, bolsa? Sí. A ver, si yo te puse allá, bolsa, ¿por qué estás acá? Claro. Ay, cargador. Ay, ¿no has cargado mi celular? Sí. De verdad no has cargado mi celular. ¿Por qué no has cargado mi celular? Y me habla así. Sí. Nunca más, nunca más, si no, no te traigo de viaje de vuelta. Sí. Entonces, eso es África, porque hemos viajado 40 veces antes de África y nunca le había chapado eso a la señora. No, no me has estado prestando atención. No, es que no creo que no hemos convivido tanto en los cuartos como esta vez en África. Es correcto. Yo sí lo había visto, pero decía, de repente es una idea mía. Ah, es verdad. Ahora vamos a dormir juntos en algún momento, vas a ver cómo le habla todas las cositas. Yo lo había visto, pero no había, yo pensaba, debe ser una idea mía, ¿no? Y no le había prestado tanto, pero sí. Después lo confirme. Es constante, es constante. Hablo con todo, es verdad, es verdad. Y mis hijos a veces también se preocupan por eso, pero ya se acostumbraron. Sí, correcto. La almendra, ¿qué manía tiene la almendra? Guarda todo en como que en cajitas, en bolsita. Ah, mi manía de las bolsas. Tú también. Bolsa, bolsita, bolsita, bolsita. Pero he mejorado, antes era más, todo lo embolsaba, pero ahora con el tema del planeta ya he tenido que soltar el plástico. Es verdad, porque tú me prestaste bolsas en el viaje. Tengo bolsas y bolsitas y bolsitas, pero ya a mí no fue porque ya no se puede poner plástico. Es verdad, y me dijo con emoción, tengo bolsas, tengo muchas bolsitas, tengo muchas bolsitas. Ah, ya, gracias. Pero un poco de miedo. Una más de las bolsitas, no, no de las bolsitas, pero la almendra tiene la manía con su pelo. Se toca el pelo. No sabe. ¿Por qué te tocas abajo? Y deja de joder. El señor este que me mandó que no me peino, no me peinaré, pero sí me hago de todo. Se aburre, se aburre. Me lo tiño, me lo corto, me lo... Sí, me aburro. Se aburre rápido, me aburro de mí, me aburro de mí. Ya, te toca, amiga. Bueno, de acá te sí dije, ¿no? Lo de sus tiempos, que sí. Pero está aprendiendo también, ¿no? Sí, 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 hace su mejor esfuerzo. O sea, nosotros estamos aquí en su vida para que ella aprenda. A superar esa manía. Todas. Ustedes me están haciendo ser peor. No, mejor, porque si estamos ayudando a ser flexibles. La vida te ha puesto con dos personas que te están ayudando a que superes eso. Ahora me robo las cosas de los aviones, como Rebeca. No me robo, sino me llevo los souvenirs, me llevo cosas para lanchar a mis hijos. Los souvenirs. Los souvenirs. Los souvenirs. Los souvenirs. Los souvenirs. Los souvenirs. Claro, me llevo los snacks, me llevo los snacks para las loncheras, cosas que hace Rebeca. Estoy llegando un poco tarde. O sea, monstruos. Estoy perdiendo de puta madre de ustedes. Monstruos. Ella es una actriz seria, ahora estás acá. Ahora hago pelotudes todo el día. Eso es no sentir culpa y está bien no sentir culpa. Sí, monstruo. Me muestro de égate. Es una persona relajada y hippie. Monstruo. Pero está bien. No hay bien. Se maquinita en ti. A ver, Yanela tiene otra manía. Ajá. Que es locaso. Esto se va a convertir. Nos vamos a tirar el problema en algún momento. Pero no es criticar eso. No, no, no. Está bien. Por ejemplo, se pone cremita. Cremita. Ay, sí. Está todo el día. Su codo, su codo. Yo no puedo criticar mucho eso porque yo también tengo manía de cremas. Pero miren qué lindas. Como de 20. No, ¿sabes cuándo empezó mi manía con la cremita más todavía? Ahora en la pandemia. Porque llega un momento en que ya las cutículas y los pellejes me dolían las uñas, las manos de la sequedad. Entonces ya ahora realmente es una manía. O sea, es un toque. No toque, es una manía. Porque además está como súper organizada. Te quedó lo de Blanca. Viene el alcohol. Lo del personaje de Blanca. Exacto. El personaje de Blanca se te quedó. Sí. De toc toc. De toc toc. Es verdad, es verdad. Pero es verdad que cuando hice toc toc me quedé con algunas manías. Sí, sí. Me empezó a dar como más asquito un montón de cosas. Y dije, cuidado, cuidado. Tu investigación natural te llevó a entender que hay muchas cochinadas alrededor, por tanto, alcohol desde esa época. No, me di cuenta que era un poco serio pensar que había muchas cochinadas por ahí, Rebeca, como otras que tienen que limpiar. Ya yo les cuento una cosa bien bonita que sucedió, bien bonita que sucedió ahora que estuvimos en Iquitos. A ver. ¿Cuál, cuál? ¿Se acuerdan de esa última función que estábamos en el Double Tree y que nos dieron esta especie de muestra con traguitos para celebrar nuestras funciones y que todas bajamos y Rebeca se subió? Sí. Y que pensamos que no iba a volver a bajar. Es correcto. Y que después como de una hora o cuarenta minutos bajó. Linda. Con la piel regia bajó. Bailadita, petota. Última noche, al día siguiente, nos íbamos a las siete de la mañana. Sí. Yo no retuve feo y dije, ay, se nos fue a dormir, se nos ha escapado la Rebe y bajó. ¿Qué hizo Rebeca? Qué alegría. Qué alegría. ¿Qué hizo? Limpió y ordenó. Llegué, mis cosas no estaban. Mis cosas no estaban. Las guardó. Las botellas que estaban en la parte del frigobar, las había puesto como si fuera tienda. Una al lado del otro y en orden según la cantidad de agua que nos habíamos tomado. Me estás hueldeando. Entonces parecía esta cosita que tú haces sonido. Cada vez está peor. Cada vez está peor. No, sí. Y le digo, ¿qué pasó? Acabas de abrir una tienda de agua, qué cosa. No, me dijo, ¿y mi agua? Ahí está. Pero ¿cuál es mi agua? No voy a saber cuál es la mía, pues. Ahora es raro porque, claro, ordenas esto en orden de agua, pero puedes chupártela cualquiera. Cualquiera, cualquiera. Claro. Es raro. O sea, sacó las aguas que yo tenía en mi mesa de noche y las puso todas expuestas adelante del televisor. Llego al baño, ya no estaban mis cosas puestas ahí porque había ordenado y había guardado todas mis cosas en mi estuche. Antes las usó, probó todas. Claro, es que para saber cómo limpiarlas, las tenía que probar, ¿no? Porque se las haya querido chorear. Tenía que testearlas, tenía que testearlas. Lo que pasa es que me bañé y venía mi crema. Con razón bajaste con la cara así, pero lo sabe. Lo sabe. Es que ya no tenés, se me acabó mi última gota de crema y dije, mierda. A ver, ¿qué hora está ahí? Tiene sus chucherías, tiene todo chiquitito, ¿ya? Claro, pues. Eso me pasa por no seguirla cuando entra a los aubes, pero va a cambiar la historia. En Orlando va a cambiar la historia. En Orlando. Claro, buenazo. Esto dice crema. Toma la foto, pues. Ya, tomó foto y nos repartió todas las fotos. Y repartió todo, todo y un rolón así que parecía otra cosa. Que te la puse. Porque si es de Yanela, de hecho es consolador. Pero ¿cómo un rolón va a ser consolador? Yo sí me puedo imaginar cómo. Está bien, está bien. Claro, y encima había ordenado y manita. Esas pueden ser otras manías. Pero viste que de una cosa pasó a la otra. Porque llegué, abrí la maleta y dije, esa mierda. Estaba todo tirado. Todo tirado. ¿Qué crees? Estaba todo tirado dentro de tu maleta. Ah, claro. Estaba todo tirado. Respetando. Después ella llegó, ordenó, sacó sus tres cojudeces que había llegado. Pero, 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 porque mi maleta era una maleta chiquita, ¿no? La de mano. Su maleta entraban como todos nosotros entrábamos en su maleta. Entonces, que ahí abría la maleta y ya estaban las cosas colgadas dentro de la maleta. Bueno, una de las manías de Arrebe podría ser, bueno, aparte de lo de la cartera, que no la suelta nunca, ni cuando duerme ni nada. Tengo fotos, tengo fotos, las puedo compartir. Vamos a compartir. Abrazada en el avión. Pero en todos lados. Es verdad. Abrazada. Abrazada así como viejita, que no se la quiten. Es verdad. Y la otra, obviamente, que todos sabemos y conocemos, es el de la limpieza los lunes. Pero es mejorado. No. ¿Estás acá? ¿Lunes? Acá un lunes. Estamos grabando. Los lunes. Es correcto. Sí, pero de noche tarde porque ya hiciste todo lo que tenía que hacer. Sí, primero eso. ¿Con qué paño usaste hoy día? El amarillo, el azul, el rojo. Los naranjas se quedaron en la cocina. Los azules se van para la lavandería y los amarillos para los baños. Ay, que vas rotando los paños. No, pero ahí sí se confunde uno y como uno se va gastando, de repente, ay, ¿dónde está el trapo? Coge el azul y lo mezclo con el amarillo. Pero el azul es la lavandería. Estás mezclando microbios. El doctor, el doctor, el doctor. Ah, de la miércoles. El doctor, el doctor. Mercúlano. No, no. ¿El que chupa? Sí, sí. Es que ahí es el doctor. ¿Te acuerdas? El doc, pues, el programa. Ya, ya. Preséntamelo, preséntamelo. Ay, ay, cállese la boca, cállese la boca. Caramba. Oye, hay manías buenas y hay manías malas también, ¿ah? ¿Cómo va a decir? ¡Claro! ¡Cállese la boca! A nosotros no se quede pensando cuál es el médico que chupa. No nos importa. Hay un montón de médicos que chupan. Me acordame. Que la pasan muy bien. Por suerte, no te acordaste el nombre. Claro, si no, no te lo han matado. Ojo, cuando jalen la palanca del water, siempre cierren la tapa, ¿no? Eso me han hecho, me olvido. Los gases, los gases. Escúchame. Ah, también. Claro, salió el micro de disparate. Hay manías malas, como por ejemplo, acabas más o menos de mencionar una, los hombres que van al baño y no tienen puntería, caracho. Eso es una manía, creo yo. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto cochinada. Pero de verdad que es una manía mal. ¿Sabes qué manía tiene Rebe que a mí parece que no es muy paja? ¿Cuál? No es mala tampoco, ¿no? Eso que es esto es que te sacan los pelos y los tiras al piso. Los odio. Todo el día tiran pelos al piso. Lo estoy terminando haciendo. Yo veía a mis amigas de colegio que hacían eso y yo decía... Pero tú sabes que lo haces a veces en el canal, en vivo. Y yo te quiero mandar el WhatsApp. Rebeca. Ustedes la han visto en el programa sacándose los pelos. Lo tiras al piso. Hace nudo al aire y lo tiras al piso. Ay, no sé. Estoy hablando así y algo me cojí. Te vas a rascar acá y Lala. Pero eso es una manía, porque no te das cuenta. No sé qué he estado haciendo. Ah, los mocos también. ¿Te sacaste un moco? No, en el canal, en el programa, no te pasa. No, no, no. No, pero además creo que con la edad, si no empezamos a ser conscientes, como que no se relajan, ¿no? Así como se nos relajan los esfintes, se nos relajan otras cosas, las carnes, se nos relajan las carnes. Claro. Creo que la conciencia de nuestras mañas también se relaja. No, pero no solamente es eso, ¿no? Sino que uno cree que ya a cierta edad dice, me llega todo y te importa poco lo que piense la gente. Es correcto. Entonces, las manías, las que ya tienes así desde chica, como que las haces notorias y no te importa. Oye, miras, hablando de eso, ahorita estoy cayendo en cuenta que hasta para precozo y en eso, oye, hija. ¿En qué cosita? ¿En qué, hijo? Ah, tú dices que tú estás de avanzada. Estoy de avanzada. Ah, sí. Claro, o sea, eso debería pasarme, puede ser a los 60, no sé, que me importe tres carajos, hace de los 35, eso es grave. Ella dice que está avanzada porque se saca los pelos. Porque, o sea, no, porque no, porque no, porque todo tiene que tener un equilibrio, pues no le pasa que, no puedes vivir pensando en que no te importe nada. Claro. O sea, ¿me entiendes? Tienes que buscar un equilibrio y en ese momento, y a mí me ha pasado, no sé si he pasado, no sé si lo voy a pasar, pero no me importa nada, entonces hago, hago y eso está mal también. Oye, al comer tienen, tú tienes manías de comer, por ejemplo, la lechuga, ¿no? Es que el problema es mío, ¿no? Ah, la lechuga. Sí, pues, y además maniática, pues. A ver, maniática, porque estamos todos menos... Manía de comer. ¿Qué? ¡Ay, te escucho! Estamos todos menos cansaditos, así que... Chévere, dice, así se acomodan, chévere, porque sí estamos menos cansaditos. Bueno, yo si quieres te hago una pausa y te puedo contar unas manías que yo tuve de chica bien raras. A ver, amiga. En Pastrulas. En Pastrulas. Cuenta, cuenta. Este, es un poco triste. No, la música de Chava de Acapulco es triste. Fue una época de mi vida donde estaba pasando ciertos problemas en mi familia, había un poco de desorden, ya. ¿Qué mamita? ¿Chiquitito, chiquitito? Tendría 11 años, ¿ya? Chiquita, ya. Imagínate como mi cienita. Y mi abuelo estaba enfermo, ya, mi abuelo era una imagen paterna muy importante para mí y estaba con efisema, entonces la cosa se pintaba bastante mal. Entonces, empecé a desarrollar una manía que era, tenía en mi cuarto un aparador gran otra que estaba lleno de cajones, tenía como puertas, puertas, puertas y cajones. No me podía dormir si no cerraba todo, pero no solo cerraba, sino tenía que pasar tres veces. Lo cerraba y pasaba por todo. O sea, esa es una manía tipo... Sí, claro. Un tostor, una obsesión cómplica. Tres veces por todo, tres veces, tres veces. O sea, cerraba y tenía que otra vez. Yo veía que estaba cerrada, pero tenía que ser tres veces. O sea, lo caza. Y me iba ponte a la bodega y por mi barrio había unos árboles que botaban unas ramitas al piso, ya unas ramitas largas, que si patinabas te sacas la mierda, ya. Te sacas la mierda con las ramas. Y yo recogía todas las ramas del camino. Y decía, si yo llevo a... Además era residencial San Felipe, que no era cerca, era como a cuatro cuadras. Claro. Y tenía que recoger todas las ramas que se cruzaran, eran todas, porque si no mi abuelo se iba a morir. Todas. ¡Ay, Catito! Todas de ida y de vuelta, todas. O sea, era una cosa... Todo ese tiempo. Pero tú sabes que eso es lo que justamente hace el cerebro y por eso se generan estos Exacto. Porque de alguna manera llegas a... O sea, tu cerebro cree que estás en tal estado de peligro que si no haces estas cosas, algo terrible va a suceder. Sí, qué loco. Entonces cuando uno no es consciente en el momento y no logra darle vuelta a ese pensamiento, ese pensamiento pasa de ser una manía o una cosa sonsa o tonta a convertirse en un tonto. Pero qué suerte que después quedó ahí, ¿no? Es que de alguna manera se resuelve. Pero ojo, ojo, ojo. Sí. Bueno, no voy a ser negativa en eso. ¡Ay, no! Se murió mi abuelo, pues supongo que ahí dije, ¡ah, la concha de esas cosas no sirven! Pero qué va... Mira, no somos mujeres... Al llegar, creo que las... No me acuerdo haberlas guardadas, por si no habría tenido casos costales, ¿no? Pero escucharte, Gatita, me ha hecho reflexionar en varias cosas. Mira, no es que seamos mujeres resueltas, pero sí somos mujeres chambeadoras, que somos... Tratamos de ser conscientes de cada cosa que creemos no está bien o que afecte, ¿no? Si vemos que no está bien es porque a alguien le afecta de manera negativa. Entonces, te he escuchado y ojo que cuando, para todas las personas que nos escuchan, por ejemplo, mamás que tienen hijos chiquitos, cuando algo no se resuelve, simplemente trasciende. Se va colocando en otros lugares de la vida y en otros momentos. De repente, esa manía mutó en otro tipo de comportamiento. Ah, no, yo he tenido mucho tiempo, miles, porque a mí yo he hecho terapia y me he contado mil veces como 10 años de terapia. Y yo me acuerdo que cuando hice terapia, ya empecé como a los 22, 23, una de las cosas que le conté a mi terapeuta, además con mucha vergüenza y mucho tiempo después de empezar, fue esto, ¿no? Yo creo que cuando tenía 11 hice esta cosa porque sentía que era una locura lo que yo había pasado. Yo hice lo mismo y yo te voy a contar, por eso es que me estás, ya no me siento solta. A mí, por lo tanto, para abrazar. Pero, Chepi, ¿qué te dijo el terapeuta? El terapeuta me dijo que todos estos eran mecanismos, además yo soy controladora, control de defensa, de ataque. Que tú sientes que si tú controlas ese tipo de realidades, tu mundo mágico lo vas a... Pero eso es verdad porque me lo dijeron igual a mí, es una manera del que el niño de buscar protección, cuando se siente indefenso, cuando está en un entorno inseguro. Seguro de controlar a los momentitos. Como esas pequeñas, pequeñas cosas que sí puedes controlar. Sí, exacto. Y te hacen sentir que estás bien. Que estás bien. Pero qué suerte que no escaló a mayores, puede llegar un momento que eso, si no lo tratas o no eres consciente y no lo descubres en el momento correcto, ya vas a ser algo tan instalado que no te permite vivir o funcionar de una manera correcta. Totalmente. Pero sí, digamos que sí, yo sé que tengo estas tendencias en otras épocas de mi vida, cuando yo ya tenía 20, tanto, qué sé yo, era loca de los crucigramas. Entonces, periódico que había que hablar, crucigramas, 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 y entonces todo mi pasatiempo, porque no había los celulares y los jueguitos, ¿no? Claro, claro. Me podía pasar la vida entera. Leer, leía, 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 pero leía la vida entera. O sea, y esas eran escapes de la realidad las 24 horas del día, todo el tiempo. Y control, ¿no? Control, control, control. Empezabas, terminabas, ¿no? O sea, siempre. No, todo aquello que en realidad no te permita vivir una vida normal, ¿no? Tranquila, tranquila, ¿no? O sea, que sientas que es un desfogue para algo, no está bien del todo. Porque todos los extremos al final son malos, ¿no? Pero sí, pero quiero terminar, quiero redondear lo que dice Gatita y lo que dice Yane también. Bueno, en realidad lo que pensamos todas. Tranquila, estamos aquí para ti. Y lo que pensa todo el mundo. Pero sí es verdad que ese tipo de situaciones, que también me lo ha dicho mi psicoterapeuta de años, es un poco el escudo de defensa que crea el niño en su entorno cuando se siente inseguro. Porque el niño busca protección, busca afecto, busca un ancla. Y bueno, no todas las familias son perfectas y acá ninguna ha tenido una familia perfecta. Ninguna familia es perfecta. Ninguna, ninguna. Pero tú que eres mamá o papá que nos estás escuchando y que de repente te estamos dando luces simpáticas porque cuando escuché a Gatita decir eso, yo también hacía lo mismo. Yo no voy a comer, como yo soy panera. Pájame, 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 pájame. Y hacía sacrificios, o sea, ¿qué quieres? Nada, está mirando la cámara el productor. No sabe cómo mirar. Esa es una manía. Tiene la manía de atacar. Esa es una manía. O sea, ella ataca para defenderse por si acaso. Por si acaso, sí. ¡Ah! Claro. En realidad estaba viendo si salías bien en tu plano y ahora apagó la cámara. Ahora apagó y ya no se te va a ver más. No importa. Por haberle gritado. Oye, pero ¿tantas? ¿Han visto esas reacciones? Sí. Yo hacía, ¿cómo se le dice cuando, como Santa Rosita de Lima, cuando dice, hace sacrificio, como esas cosas? Yo decía, ay, yo no, te promete, Osito, que yo no voy a comer pan tres días. Si quieres algo. Para que se recupere mi abuelita porque estaba en no sé cuántica. Claro, penitencia, dice Wendy. Ah, penitencia. Penitencia. Esa, penitencia. Oye, pero ya mira el nivel de locura. Tengo otro recuerdo de haberme ido sola, ya te digo, 24 años, por ejemplo. A la hacienda de San José, sola, pagando mi platita. ¿No te penaron? Sí. Ay, qué mal. Ah, bueno, ahí están todos mis amigos, amigos de la vida, pero me fui sola. Entonces, me iba a la piscina a estudiar una letra para un obra de teatro. Pero mira lo loca, lo locasa. Durante años he tenido esas cosas ya. Decía, voy a estudiar mi libro. Entonces, voy a estudiar tres páginas. Estudiaba tres páginas. Me ponía los audífonos del Walkman, seguro de la época. Voy a escuchar tres canciones. Tres canciones. Voy a tomar sol diez minutos hacia arriba. Diez minutos. Diez minutos hacia abajo. Me voy a meter a la piscina. Diez minutos. Salgo. Ahora, tres páginas. O sea, todo cronometra. Qué horrible, mi vida. Ay, Dios. Pero bueno, algo habremos aprendido de esas cosas, pues, no al final. Pero, ¿qué has aprendido de todo esto, Patria? Paré con ustedes y fue toda la mierda mi estructura. Ahí está. Es que algo bueno teníamos que hacer. Pero tú te has dado cuenta que la vida es sabia. Es sabia porque me has juntado con esa que yo era igualita. Yo tenía esas cosas. Pero ahora no, pues. Yo sé, pero ¿por qué? Tu manía de comer. Y, por ejemplo, hay gente que come, ya para irnos para el otro lado de las manías cotidianas, ¿no? Esas manías, por ejemplo, de comer pizza y dejar el bordecito, no comer el borde. Yo me como todo. Yo también me como todo. No sé, todo se tiene que decir. Tito, provecho, Tito, provecho. Se come todo, 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 todo. Pero hay gente que sí, que no se come, o que come la pizza con la mano y no con cuchillo. Ah, yo, pues. Tú comes con cuchillo la pizza. No, pero hay gente que sí. A mí me encanta. A mí me encanta. Como una elegancia, así corta, deja el tenedor. Yo entre que deja el tenedor y deja y ya me empujo. Por ejemplo, mi hijo come. Cállate, yo como la pizza con la mano. No, no, tú comes. Estoy hablando en general, que comes bonito. Si tú sirves el arroz, la carne, la ensalada en un plato, ¿por dónde empiezas? Por todos lados. Mezclas. O sea, mezclas, ¿no es cierto? Yo también, un poquito todo. Hay gente que no, que se come primero la ensalada, después en la carne y después el arroz. O al revés. Hay gente que se come uno junto la cosa. Y es rico mezclar, es verdito, con eso, con otro, ¿no? Yo tenía una manía de chivola. Que ahora la tiene uno de mis hijos, uno de los vecinos, pues me ha gananciado, ¿no? Si no, te lo tienen que borrar. Uno de tus quince hijos, para confundir, para confundir, para confundir. Uno de mis tantos hijos, inclusive los putativos, ¿no? Ah, claro. ¿No? Que cuando iba al baño, o sea, caquita, tenía que quitarme los zapatos y poner el pie frío. O sea, necesitaba tener fría. ¿Tú o tu hijo? Yo, pues. Ay, ay, ay. ¿Y se me quita los zapatos? ¿Tú también? Pero no encuentro frío. Esa es la alfombra. Ah, porque se quitan los zapatos. Me quedo los zapatos. Estoy recreando el momento. Estoy recreando el momento. Pero con cuidado, ¿ah? Necesitaba poner mis pies en frío. En frío para poder hacer la cárcel. Ah, no. Pero Chepi, Chepi. ¿Nos manda foto de eso todo el tiempo? Ah, sí. Sí. Pero Chepi, como nos manda foto, que a nosotros no nos interesa absolutamente nada lo que está haciendo en el baño, Rebeca. No lo hagan. Le hemos rogado, por favor. Ya deja de hacerlo. También nos hemos dado cuenta que ahora levantan los pies. Ah, sí. Es correcto. Bueno, eso es sano, ¿ah? Dicen que eso es sano. Como un ángulo extraño. Noventa, de noventa. Dicen que es bueno tener... Entonces tiene una banquita para apoyar sus pies. Sí, sí, sí. Es una cosa bien particular. Voy a mandar las fotos para que las suban al podcast. ¿Les parece de todas las fotos? Sí, la gente está ansiosa por ver qué haces. Pero quiero terminar un poquito redondear el tema de que con todas estas manías y estas cosas raras que yo tenía, he hecho terapia y se me han ido. O sea, uno tiene que buscar ayuda cuando se da cuenta que está reconociendo. Y ahora soy una persona recontra tranquila. Sin ninguna maña. No, yo creo que además de verdad el ser humano, o sea, la vida es sabia y el ser humano es sabio y es como una máquina perfecta. Entonces, si tú sientes que estás amenazado de alguna manera en tu infancia, en tu crianza, en tu desarrollo, el cerebro automáticamente va a empezar a generar mecanismos para salvarte. Es correcto. Y esos mecanismos son estas mañas, estas manías, estas cosas que tú puedes controlar como tres minutos acá, tres minutos allá, no sé qué. Entonces, claro, si uno es consciente como tú, por suerte, puedes empezar a tratarlos y de alguna manera empezar a decirle a tu cabeza que esas cosas ya no están, que estás a salvo. Porque te están controlando a ti, además. Exactamente. Y además que ya estás a salvo porque eres una persona adulta que puede manejar esas circunstancias y esas circunstancias ya no existen. Y las manías de sus parejas, sí. A mí, por ejemplo, Tito, como claro, tiene la costumbre de marino, por ejemplo, él tendía la cama, literalmente, con la prueba de la moneda para ver si, tú sabes, si rebotaba, ¿no? Ah, Tarzán a mí. Pero, claro, yo debo reconocer que yo soy bien desordenada y en mi desorden encuentro todo. Qué suerte, en realidad. Pero él sí es súper ordenado en todo, ¿no? Entonces, yo lo dejo que lo ordene, si quiere, ¿no? Me alivia bastante el tema. Y otra cosa que tiene es de levantarse y despertar a todo el mundo. ¿Y por qué? Entonces, porque sí, porque es temprano, ¿eh? ¿Qué te pasa, Tito? Hay que vivirla. Vívela tú, huevón, déjame dormir, no. Va y despierta a los chicos. No. Abre la puerta. Hola, ¿cómo están? Despiértense, levántense. Me lo conté. Y entonces Macarena, papá, chaca, no me despieres. Mamá, dile que no me despiertes. Entonces, claro, le digo, ¿por qué tienes que despertar así? Yo voy, me meto al cuarto, les doy su besito, ya, buenos días, a levantarse, ¿no? Pero, ¿por qué no levantas? Cuando ya no se despiertan a la hora que se tienen que despertar. Ah, porque se hacen. Ah, no es que un domingo en la mañana va y los despiertas sin razón. No, pero también, ¿no le gusta que duerman, o sea, siente que perdemos la vida? Ah, no, mis hijos, ah, no, mi hija. Mis hijos se despiertan cuatro de la tarde, domingo, cuatro de la tarde. No, no, pero tampoco los dejo tan tarde, porque sí me parece que tenemos que pasar tiempo en familia, ¿no? Ah, te mato, ya, ya. Pero cuatro de la tarde ni hablar. Está bueno saberlo para no ir nunca a casa a dormir. Cuando me inviten a pasar la noche en su casa, no voy. Te ponen blackout, te ponen blackout y te levantan. O sea, cuando debes dormir rico con la luz de esto, después te levantan cuando no debes. ¿Tú te imaginas te invitan a pasar un fin de semana y a la noche la mañana aquí, abriendo la puerta de tu cuarto? En el norte, que no me vengas a hacer esas cosas. Ah, sí, te va a ir a hacer eso. Que no me vengas a hacer esas cosas en el norte. Así es. Cuando me invites a tu casa de la playa, déjame dormir, Dalina. Y hay varias manías que, bueno, mi hijo tiene más manías que no las voy a contar, porque él es muy maniático. Son suyas. Son suyas de él. Son suyas de él. Mi hijo ha salido bien maniátiquito. Una cosa que puedo contar porque es normal, es que no te coge nada que hayas tocado. O sea, si le agarraste el tenedor y lo probaste, o sea, no, y le malograste todo el plato si lo pones ahí. O sea, yo pensé que se le iba a ir, porque eso es normal en los chicos chiquitos, ¿no? Nunca se le, al contrario, se le agudizó, increíble. ¿Sabes dónde le han potenciado? Cuando tenga enamorada. ¿Y en la pandemia no se le han potenciado o es así siempre? Siempre, siempre. Ah, ok. Porque hay mucha gente que se le han potenciado un montón de manías. No, 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 él con la pandemia no ha sido asquiento más ni menos. Yo lo descubrí en el, en Guacama, ¿te acuerdas las primeras veces que alquilábamos? Nos sentábamos, él estaba cortando con el cuchillo, estaba echando su mantequilla, luego yo agarraba el cuchillo y en una de esas lo veo. Claro, te puedes decir más. Con cara de asco. Sí, pobrecito. Pobrecito. Y ahí ya era unidad por joder, nomás lo hacía, le agarra, tocaba el vaso y ya no tocaba el vaso. Ay, Lucía, locazo. Pero bueno, algún día se le irá. Yo creo que cuando tenga enamorada. Cuando hay intercambios fluidos, ahí ya se le va a pasar. Bueno, un poquito de asco va a tener que dejar de tener. Sí, obvio. No le queda otra. Ciena también es magnética, Ciena también es ordenada, por ejemplo. Desordenada. Ordenada. Ah, ordenada. Sí, y que se le conserve así, sí. Que no mucho, ¿no? Pero es que es la más... Pero de pronto, yo que soy ya desordenada, sí, agarra mi cabrón y me dice, mamá, esto está insostenible. ¡Insostenible! Ay, que demasiado. Sí, sí, gracias. Ya, este, manía de nuestros maridos, estaba bonita la pregunta. Ah, bueno, hay una manía de Cristian que la detesto. Él es largo, larguísimo, ¿no? Uy, qué buena, chochera. Gracias. Todo el Perú no está. Qué buen burro, gracias. Qué buen burro, qué buen burro. Entonces, me refería a sus piernas, pero igual gracias. Este, se pone en la cama, como ahora es video podcast, lo voy a poder mostrar, qué lindo. A ver. Se pone en la cama, voy a tratar de mostrarlo sin moverme del micrófono. Se siente en la cama y se saca los zapatos, ¿no? Ya, pero esto es el ras de la cama, ¿no? Ajá, ya. Acá, no sé, para que no te caigas con los zapatos a mitad del camino. Pero como él es largo, deja los zapatos acá. Claro. O sea, este es su final de sus piernas, pues, al final, a la mitad del cuarto. Claro. Entonces, tú pasas y te tropiezas. Entonces, yo me paro, voy al baño y me reviento los pies con sus zapatazos talla 45, pues. Claro, claro. A medianoche, acá... Qué horrible es eso. Ay, ¿qué pasa? Me he sacado los mugres con tus zapatos. Y no, no puede dejarlos. Déjalos, déjalos pegados a la cama. Pero están pegados a la cama. No. No, no tú pegado a la cama. El pegado a la cama de la gente normal. Claro. De la gente de talla normal. Claro. Y no puede. Los deja siempre a mitad del camino. Ay, qué raro. Me saco la mugre todas las veces que camino por el cuarto. Eres un llamado a Cristian, por favor, Rivero. Pon tus zapatos cerca de la cama. Te voy a tirar los zapatos por la ventana. Ahora te voy a tirar tus zapatos. Exacto. El Fede... Federico tiene un montón de manías. Acúmula papelitos. Ah, sí. Los papelitos. Las facturitas. Ah, como el loquito, como el loquito. Como el loquito. Ah, por dar una de esto. Pero, ¿dónde la pone? ¿Dónde pone los papelitos? En su... Hay una parte de su clóset, un cerro de papelitos. Solo papelitos. Y le digo, ¿qué haces con esos papelitos? Le digo, ¿vas a hacer cuentas? Ah, origami. Cuando te llegue tu cuenta del banco, vas a... Recicla, recicla. Vas a acotejar. ¿Cotejar? ¿Vas a acotejar? Claro, claro. No, me dice, por si acaso. Por si acaso, ¿qué le digo? Claro, exacto. ¿Sabes qué me has hecho acordar? Me da unas ganas de votar esa porquería. ¿Y qué pasa si lo votas? ¿Qué pasa? Voy a probar. No sé, nunca. Yo soy tan respetuosa en el espacio privado. Ah, no. Un desafío. Para el próximo podcast, ya está bien. No se los votes, porque de repente... Ay, no, ya me dieron ganas, ya me dieron ganas. Pero guárdalos a ver si se da cuenta. A ver si se da cuenta. ¿Qué se va a dar cuenta? Porque de repente no se da cuenta y eso sí significa que se lo puede votar. Es acumulador. Quiero votarle todo a su ropa. ¿Tú sabes lo que le hace Tito? Me has hecho acordar con eso. En una época le decíamos tiquetero. ¿Por qué? ¿Tiquetero? Todos los tickets los guardaba con descuentos y iba y los cobraba. Ah, pero bueno. Ah, bueno, pero si los guarda y los usa está bien, pues no. No, pero escúchame ya. 2% de descuento. 2% de descuento. Y iba y reclamaba su 2% de descuento. Está bien. Y yo soy miserable este. Todo, todo, contaba todo. Ha ido perdiendo un poquito en el camino, pero siempre le encuentro tickets ahí. Le encuentro. Le gusta el descuento. Si viviera en esos países de los cupones, sería maniño. Ah, no, de Estados Unidos se vuelve loco. Tú sabes que eso es causal de divorcio en mi caso, porque yo voto todo, pero esa es una manía muy, muy jodida que tengo, porque es por inercia. Yo ando por la vida y voto, 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 y si no me voto es porque tengo que trabajar. Voto, voto, voto. Y Carlos una vez me dijo, escúchame, no me votes mis cosas. Deja acá. Los papeles que había dejado ahí. Los papeles, esos documentos. Esos documentos importantes que tenían un sello. Sí, no te acuerdas. Un sello del gobierno. No, mi papá votaba todo, todo, todo. Y un día encuentra los dientes de mi mamá. ¡Ay, no! ¡No! Sí, los dientes de mi mamá se los probó y como no le quedaba, lo votó. Y mi mamá al día siguiente se levanta, lo encontraba. Te juro. ¿Qué te estás hablando? Un escándalo casi lo mata, casi lo mata. ¿No se le ocurrió que eran los dientes de tu mamá? ¿De qué dientes de quién más van a ser? Y claro, no lo veía. Mi mamá seguramente se escondía para ponérselo o lo que sea. En la mañana le encontró, se lo puso y como no le encajó, se lo votó. No me mueve. ¿Puedes creerlo? Yo he hecho una cosa. Mamá andaba sin dientes. No, mi mamá casi lo mata. Ahí mismo mi mamá. Claro, pues. Ahí mismo, nomás se fue al dentista. ¡Mini! No te entiendo. No, ni siquiera eran todos los dientes. Eran dos muelas de acá, no sé qué. O sea, era un... Bueno, me mato. Bueno, olvídate. Bueno, yo, dos cosas. Primero, lo que... Hágame acordar, ¿ah? Lo que le voté a Carlos es importante, pero ahorita lo que voy a contar es lo que detesto. A mí me gusta pues mi camita bien como regalo, ¿no? Su almohadita, su esto. Como la de Tito, así que caiga la moneda. Sí, claro, ¿no? Así me enseñó mi mamita. ¡Tinjala, acá metes ahí! Y él, hora de dormir, hora de dormir. Entonces yo voy acomodando, la chiquita, la grande, la misma, en un costadito. Porque además se me hace más fácil a la hora de ordenar al día siguiente. Entonces él... No le tengas una manía, ¿no? No, es natural. Sí, sí, sí. Agarra y... ¡Pah! ¡Pah! Él tira. ¡Pah! Tira por acá. Tira y tengo un rodillo, un almohadón rodillo, que es incluso para... Sí, 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 bueno. Lo pongo para atrás, lo escondo. ¡Pah! Mi alcohol. Y se queda con una almohadita de este porte, que no sé de dónde... Es suya. ¿Dónde la sacó? ¿Dónde la sacó? No sé, pero si no se la ha robado Tiago, la almohadita de Vita. Entonces yo llego y justo está en el pasadizo a mi lado. Me he sacado la mierda mil veces, por más almohadas que sean. Y es una cosa... Y los zapatazos, tiene un lugar especialmente que le he diseñado. Porque vos... No. Todos los zapatos que usó durante el día, las... Ay, es una madre que paga, paga, paga. Ahí. Tirados. Esa es una cosa. Y luego creo que me mato. Eso sí. Pero como no sabe... Como mi marido tiene una vida paralela porque no tiene redes sociales ni... Ya, claro. Y solamente cree en lo que le cuento. O sea, ay, ¿dónde vas? Tú veo poca. Y entonces tiene... Mi mujer trabaja con su veo poca, ¿no? Pero no le cuenten. Me pregunto una vez. ¿Dónde está mi diploma de la complutense? Mi... Mi... De mi esto. Ay. Mi foto. Ay. Ay. Qué hermoso. Mi foto. Se va a bajar a la presión. Se va a bajar a la... Pero está ahí. Ahora, ha habido momentos en que le digo, está ahí. Y esos también se olvidan. Y efectivamente... Y, claro. Es culpa de ellos, pero por lo general es culpa mía. Porque Diego también me ha dicho, ¿dónde estaba ahí? Está ahí. Está ahí. 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 El diploma cuando nos mudamos hace ya siete años ya, era un papel, me acuerdo, ¿no? Es decir, es bonito. Pero como soy distraída, entonces igual le pasaba. Yo me sacaba once porque no leía la indicación. Entonces, ah, ya sé cómo era. Volví a leer la indicación. Ay, chucha, así no era. No. Eso es mi gran defecto. Entonces... Yo no leía diploma, leía... No, yo veía cualquier cosa. No, leía basura, 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 basura. Yo veía diploma de repente. No sirve, no sirve, no sirve. No sirve, no sirve. De mi diploma del nido. Dije, ay, está que va a conocer. ¿Del nido? Sí, dije diploma de quién será. Ay, ¿quién se va a dar cuenta? 15 años estudiando en España para tener ese papel. Y se lo voy a dar. Es la última vez que fuimos hace ya 800 años que fue, me acuerdo, especialmente hasta la universidad reclamar su diploma. Y lo regárselo. Ay, una culpa. Y lo recuperó. No, no sé dónde está mi... Ay, ya. Ya, la última y tu última. Ya, que me acordé una con Cristian, que él siempre, siempre, siempre... O sea, yo sí tengo la manía de que la parte que estoy mirando tiene que estar ordenada. O sea, yo me he hecho y la parte que estoy mirando está el televisor, los controles, ¿no? El cuadrito, todo bonito. Todo bonito. Mirado todo bonito, me voy a dormir. Y él llega y tiene la manía de siempre, porque lo hacía en su casa cuando vivía solo, de poner las llaves, la billetera, las moneditas, los papelitos, todo. Ahí enfrente, en ese modelito que a mí me gusta ver todo bonito, ¿ya? Entonces, desde que empezamos a convivir, o sea, hace 8 mil millones de años, lo pone y yo siempre lo saco, lo pone y yo siempre lo saco, lo pone y yo siempre lo saco. Esa es la dinámica, pues esa es una dinámica. Y hace 3 días dije, esto no está funcionando, estoy perdiendo mucha energía con esto. Ponle una cajita bonita. Exactamente. Una cajita bonita. Una cajita bonita. Que tú la veas bonita, bonita, bonita. Y le dije, mi amor, mira lo que te he comprado, para que no pierdas tus cosas, ahora todo lo vas a poner acá adentro. Claro. Y se acabó el problema. Exacto. Y le encantó, a mi mamá me dijo, gracias mi amor, qué linda. Y lo hice por ti, claro. Eso es. Eso es darle la vuelta a la cosa. Lo que pasa es que a veces no siempre estamos de humor para darle la vuelta a todo. No, ya sé lo que voy a hacer. Pero mira qué fácil sería. Voy a comprar una cajita linda, pero voy a decir, amor, esto es para tus papelitos. Pon tus papelitos acá, pero va a ser una trituradora de papel. Para cerrar tienes que apretar el botón. Cierra, apretas acá y apretas el botón. Exacto. Se va a archivar, amor, se va a archivar. Tú tranquilo que se va a archivar. El sonido es porque los están masajeando. Claro. Para que estén más contentos mientras descansan. Exacto. Ay, qué estúpida. Se van a archivar todo por categoría, se van a archivar. Lindo, lindo, lindo. Ahí mete tus papelitos. Dios mío. Bueno. ¿Cuánta manía nos fue? Listo, nos vamos. Se acabó. Se acabó. Pero faltan, ¿no? Recomendaciones. Catita. Ah. Bueno, es la voz en off. Primero la reflexión. Bueno, la reflexión yo creo que del tema que hemos tocado hoy es... Busquen un psicólogo. Seamos conscientes en todo caso. Si uno es más consciente de lo que, digamos, volvemos a lo que dijimos, no dependamos de algo para poder vivir tranquilos o tener paz o poder dormir o poder despertarte. O sea, cuanto menos cosas cargues para poder estar tranquilo es mejor. Claro. Si te das cuenta de ello, pues tienes la forma de... O sea, no ser esclavo de tu manía, pues, ¿no? Exacto. Exacto. Si es una manía que no le hace daño a nadie. Como tu mantita. Y no te cuesta, que si vas a viajar no vas a tener el problema de cargar o llevar o lo que fuera. Pero si eres esclavo de tu manía, como, o sea, no puedes trabajar, pues, los lunes, estar con tus amigos, no puedes hacer nada los lunes, ¿no? ¿Por qué dijiste los lunes? ¿Por qué dijiste los lunes? Tranquila con Rebeca. No, mentira. Pero creo que sí. La vida ya tiene suficientes pesos como para uno sumarle más cosas a la mochila. Entonces, en realidad creo que hay que tratar con lo que sea psicólogos, lo que quieras en realidad, lo que te haga feliz de aligerar esa mochila para poder pasarla mejor. Yo creo que la gente que nos está escuchando y viendo está pidiendo el número de nuestros psicoterapeutas de todas. Pero para no llamarlos. Porque no funciona, ¿no? Pero si son manías, pues, muy malas o que te hacen daño a ti o que eres muy controlante y le haces daño a otros, pues, ahí sí hay que buscar ayuda porque no, pues, no está bueno ni para ti ni para el otro, ¿no? Tú has dicho, mientras que no molesten al resto, está todo bien. En mi caso molesta a todos en la casa. Entonces, tienes que trabajarlo, claro. Está trabajando. Está trabajando. Entonces, ¿qué les parece si damos las recomendaciones de la PN? ¡Oh, qué fuerte! ¿Se acuerdan de esa película, Mejor Imposible, con Jack Nicholson? Sí, qué bueno. Hablando del tema ese de las manías. Bueno, ganó Oscar y todo, ¿no? Mejor actriz, mejor actor, mejor película. Entonces, se lo llevó todo ese año. Un peliculón con actor increíble, actriz increíble. Y sí, efectivamente, el pata este dependía de todo, ¿no? De las rayas, de la calle, de todo. Era muy maniático y el tipo vivía solo, bueno, hasta que encuentra este amor. Pero véanla, si pueden. No sé si estará en algún lado porque es vieja, pero... Pero es un clásico. Es un clásico. Es un clásico. Es muy bonito. De todas maneras, es espectacular. Bueno, yo voy a recomendar, todavía falta un poquito, pero yo sé que se va a reponer Tok Tok. Ay, claro. Que quien no la haya visto o quien la haya visto, pues se quiere volver a revivir. Inclusive está la película española en Netflix. Sí, pero la obra es mejor. Me gusta, la obra me gusta más. Igual pueden ver la película y en junio, a partir de junio, se estrena Tok 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 en El Pirandelo. Así que la pueden ver, es un elenco nuevo y la historia es espectacular, espectacular. Se van a vacilar. Ay, sí va a estar Gonchi Torres en el elenco. Ay, sí. Va a estar el personaje del doctor que tiene el tuareto. Ay, buenísimo. Ay, buenísimo. Eso va a estar buenísimo. Y creo que Patricia Porto Carrero también va a estar. Ah, su que tal el engazo. Creo que es un elenco súper, súper chévere. Yo sí a Blanca Lucina, pero eléjate que no porque nos vamos de viaje chiquis, o sea que no puedo. Ay, sí, porque esa es otra manía que tenemos, irnos de viaje entre amigas y no la vamos a cambiar. No, no, no. Yo les recomiendo que vayan a ver, si no la vieron y si la vieron, vayan a verla de nuevo porque es espectacular. Todos vuelven. Y además, felicitar a Preludio por sus 25 años de noche a beso. Aplausos, aplausos. Bravo, Denise. Bravo, Denise, un elenco maravilloso. Están, bueno, personas extraordinarias, un elenco talentosísimo. No sé, la pierna. Un elenco municipal. Municipal. Un teatro hermoso. Un teatro hermoso, sí. Es verdad. Bueno, y yo en estos lunes preciosos de limpieza que tengo siempre encuentro cosas bonitas, encuentro un libro que es el delfín de Sergio Bambarín. Claro. Sí. Lo compré cuando Diego era chiquito, bueno, ocho años, nueve, bueno, cuando salió y se lo hice leer porque es una historia bonita, ¿no? De coraje, de lucha contra tus propios miedos, tus propios límites. Es fácil de leer, es chiquito, pero es una historia bonita la de él, inclusive. La de él. Dejó todo para dedicarse a lo que más le gustaba. Exacto, era un gran empresario, un gran gerente de no sé qué empresa y de pronto abandonó ese sueño para abordar otro y de pronto hizo este libro y de hecho, ¿por qué lo digo y con eso termino? Porque en alguna conversación que hemos tenido de tertulia después de algún almuerzo, Diego lo ha recordado y ahora se lo estoy haciendo leer a Tiago. Así que, leánselos a sus hijos o acompáñenlos en la lectura, ¿no? Eso es bien bonito. Bueno, nos fuimos. Gracias por acompañarnos otra semana más. Gracias. Escuchen todos los podcasts que están ya en el YouTube. Y vean arriba a mi gente, por favor. Ay, sí. América Espectáculos también. Y América Espectáculos también. Y el programa de Almendra también. Mucho gusto. Lleamos a todas. Y a mi canal. El canal de Panamá. El canal de Venecia. Gracias por todo. Adiós. Adiós. Adiós.